En esta imagen podemos observar la zona de la celda B, totalmente descubierta en un 85% aproximadamente. Podemos ver también el desplazamiento que ya tiene la celda B, un desplazamiento por asentamientos diferenciales que ocurren en la zona de mayor carga vertical, por carga vertical, que es lo que puede producir un desgajamiento posterior. Si vamos un poquito más hacia la zona de la izquierda, podemos observar la zona de crecimiento de la celda B, que realmente si hacemos la comparación en área con la cantidad de residuos que ya se tiene cubierto, dispuesto, que es esta zona, estas dos secciones que están acá son relativamente pequeñas y no dan ninguna posibilidad de recibir residuos a futuro. Al fondo podemos observar también la zona A, la celda A, que también tiene una gran cantidad de residuos descubiertos, y esto pues está provocando, al tener más residuos descubiertos, está provocando que haya más infiltración de lixiviados. Cuando venga la época de precipitaciones pluviales, toda esa lluvia, toda esa agua que se precipita sobre estas zonas que están descubiertas, se van al fondo del relleno, y esto es lo que genera de manera incontrolable la cantidad de residuos, de la cantidad de lixiviado, perdón, que el lixiviado es a final de cuentas agua que se contamina con los residuos sólidos urbanos y que se transforma en un líquido altamente corrosivo, tóxico y con características muy agresivas para el medio ambiente. Si este líquido llega a los mantos acuíferos, contamina toda la zona perimetral del relleno, provocando, bueno, pues sí, una contaminación en los pozos que abastecen de agua a las comunidades cercanas. Podemos observar, bueno, ya salió de cámara, pero en la parte superior, la mano derecha, tenemos, sí se ve, ahorita lo vamos a ver, tenemos una laguna rectangular, esta, que es la laguna de evaporación original para el relleno, o sea, para la sección A del relleno. Después se construyó una segunda laguna, que es la que tiene una forma como de pera. Esas dos lagunas fueron, se construyeron para captar todo el lixiviado en exceso que se estaba generando en el relleno. Aquí se ve perfectamente la laguna original, que es rectangular, que es la original. Esta laguna que estamos viendo ahorita es una laguna temporal, porque como ya la laguna original rectangular y la pera están totalmente llenas, entonces tienen que construir lagunitas temporales que están sobre el suelo natural y esto hace que se contamine el suelo. Aquí tenemos también en la zona de nuevo desarrollo, que es lo que se está desarrollando ahorita, a los lados del canal de embovedamiento, que ya sufrió un problema, estamos viendo a los lados de la zona de disposición de residuos, unas lagunas también que son producto del lixiviado que está generándose en la celda B. Todas estas lagunas y todas estas manchas de agua que se ven por acá son escurrimientos en descontrol o descontrolados de los lixiviados y esto hace que estos escurrimientos lleguen al cauce del río, del arroyo, el aguaje, que a final de cuentas va a parar a Valsequicho. Entonces ese es otro gran problema que estamos generando con este relleno en estas condiciones en las que está. Otro de los puntos que también son importantes, que la norma hace mucho hincapié, es que no debe de haber fauna nociva en el relleno sanitario, en esta parte, se observa una gran cantidad de perros que están conviviendo ahí con los trabajadores y se puede observar cómo están caminando sobre las diferentes zonas de trabajo. Se pueden ver ahí los perritos que se están desplazando en zonas que no deberían de estar. Y esto también crea una fauna nociva que puede transferir hacia las comunidades cercanas algunas enfermedades como la rabia, como el moquillo, una serie de enfermedades que son transmisibles por parte de los animales. Esto hay que tener mucho cuidado, que haya un cumplimiento específico de la norma 083. Aquí se pueden observar las tres instalaciones que están fuera del relleno sanitario y son propiedad de Reza, no son propiedad del ayuntamiento, que es una planta de aprovechamiento de CDR, donde le venden el material a CEMEX, como material de derivado de residuo. En la parte de abajo se puede observar lo que es la planta de tratamiento del exiliado, que es un elefante blanco, no está operando, y aquí junto podemos observar la planta de generación de energía. Hay un camión de los camiones de carga para la zona de tiro, y esta es la planta de separación de residuos que tampoco opera. El tema del crecimiento de la mancha urbana, vale la pena mencionar este caso muy particular, que es prácticamente a 20 metros de la línea divisoria del relleno, del paramento del relleno, se instaló un hotel hace dos años aproximadamente, y está funcionando, y está exactamente enfrente al relleno. Aquí se pueden observar las plantas de separación de residuos que no están operando. La última celda que se construyó en el relleno, en esta parte, podemos ver una parte que está cubierta, que sí tiene cobertura de material lino arcilloso, pero esta parte que estamos observando ahorita es puramente residuos sin cobertura. Aquí se puede observar que esos residuos sin cobertura son los culpables de la alta generación del lixiviado en la zona baja del relleno. Se observa también el tipo de residuos que se está disponiendo, que son algún tipo de residuos de gran volumen, como son llantas, por ejemplo. Hace rato pasó por ahí un refrigerador, y algo de material reciclable que tiene algún potencial que podía ser utilizado tanto para reciclaje como para aprovechamiento energético. En esta parte, aquí observamos la zona de impermeabilización, en donde vemos una superficie de aproximadamente una hectárea de material impermeabilizado, pero tenemos una gran acumulación del lixiviado que no debería de estar en ese lugar. Este lixiviado que se observa en estas dos áreas debería de estar canalizándose hacia los cárcamos, que son los que captan el lixiviado, y lo conducen hacia la planta de tratamiento, que veremos más adelante. Esta es la zona del canal de embovedamiento, en donde se observa la construcción y el avance de este canal, que en teoría debería de estar ya terminado, y se observa que no tiene todavía la parte superior de la bóveda, o sea, tenemos el piso y las paredes verticales, pero no tenemos la cobertura. Y ahí se ve que falta todavía un buen tramo para llegar hasta la punta del terreno, que ya se ve que es terreno natural y no ha sido habilitado. En esta parte observamos ya la laguna, o la gran presa de almacenamiento, totalmente llena. Esta laguna tiene una capacidad enorme de almacenamiento, y bueno, ha estado llena en los últimos años. Esta laguna rectangular, que está en la mano derecha, es la primera laguna que se utilizó para evaporar, pero al ser insuficiente se tuvo que construir esta laguna, o este gran pozo, o esta gran presa, y estas dos lagunas temporales, que son las que al final de cuentas están resolviendo, sí, es un paliativo para resolver el problema de la alta generación del exiliado. ¿Esto por qué se da? Porque tenemos un sobre explotación de las dos celdas, tanto la A como la B, que genera una gran cantidad de exiliados, y al no tener residuos cubiertos, hace que en épocas de lluvia la generación de estos exiliados sea excesiva, y sea necesario canalizarlo hacia sitios en donde se pueda controlar. Aquí se observa esta línea negra, que vemos aquí en la parte baja, y estas pequeñas venas, por llamarlas de alguna manera, son los escurrimientos de la celda, que está, por decirlo de alguna manera, llorando, está generando este exiliado que está saliendo de la celda, y canalizándolo hacia las lagunas de evaporación. Sin embargo, esto no debería de ser, porque para eso se construyeron y están diseñados los cárcamos de bombeo, que no están operando como deberían de estar operando en toda su capacidad. Estos escurrimientos, o estas exiliados fuera de control, pues sí constituyen un delito federal. Al fondo, y aprovechando esta toma, podemos ver la cercanía ya de la mancha urbana, que debería de tener una distancia de respeto, con respecto al relleno sanitario. Vale la pena decir que en 94 el relleno estaba aproximadamente a 25 kilómetros de la mancha urbana, y hoy está a menos de un kilómetro. Entonces, la mancha está creciendo, y esto va a provocar en el corto plazo que desplace al relleno. De hecho, más adelante veremos algunas construcciones que ya están propiamente en la puerta del relleno sanitario. En esta toma se puede observar esta raya un poquito más oscura al centro, que es un asentamiento diferencial. Esto es que el residuo se está compactando de manera diferencial, un contra uno contra otro, y hace que este asentamiento provoque grietas, y esas grietas a su vez son una posibilidad de falla en la estructura del relleno, y haga que los taludes lleguen a desplazarse en un momento dado aguas abajo. Esto es un problema latente que si no se controla desde ahora, pues con el tiempo va a dar un poquito de más, un problema mucho mayor. Seguimos observando una cantidad de residuos descubiertos. Podemos ver algo de cartón, un poquito de plásticos, muchos plásticos. De hecho, un punto que hay que analizar en estos tiempos es la composición del residuo. Necesitamos saber cómo está compuesto realmente, y no tomar parámetros de otras ciudades o de otros países, porque la basura de Puebla es muy particular, o sea, tiene una composición totalmente diferente con respecto a otros países. Sí, podemos observar llantas, por ejemplo, aquí están, dos llantas que son residuos de manejo especial, categorizados por la propia norma, que dicen que los residuos de manejo especial deberán de ser manejados en forma diferentes, y entrar al ciclo de economía circular, en donde ellas, las llantas en particular, por tener un alto poder calorífico, pues puedan ser utilizadas como combustible interno, o en su momento dado como un combustible derivado de petróleo. La temperatura temporal que estamos viendo carece de un sistema de impermeabilización como debería de tener. Esto provoca que el lixiviado se penetre hacia los mantos coláticos, creando un problema de contaminación en dichos mantos, lo cual hace que sea un problema de contaminación severa, que, bueno, tiene una pena particular. En el proyecto de 1964, cuando se hizo el proyecto ejecutivo, se hizo un estudio de geohidrología para determinar la profundidad de los mantos freáticos, sin embargo, a las profundidades a las que se tomaron los estratos de muestreo, no se llegó a detectar en esa época, en 94, los niveles de agua freática. Entonces, ahí en esta zona no sabría ahorita saber cuál es la profundidad de los mantos freáticos. Estas lagunas tienen diferentes profundidades. Por ejemplo, estas dos pequeñas que estamos viendo en este momento, tienen una profundidad aproximada de un metro, metro y medio, que funcionan como evaporadoras, porque con la insolación en esta zona, este lixiviado puede evaporarse y dejar algún remanente, en la parte baja de la laguna. Sin embargo, la laguna mayor que estamos, que es esta, que estamos viendo por el ángulo superior izquierdo, tiene una profundidad de a veces hasta de, es muy irregular, pero la profundidad mayor debe andar alrededor de los 15 metros. Los superficiales que vemos en esta zona son canales que están construidos sobre el suelo natural, o sea, que se van formando conforme se van generando. Esto se penetra sobre el suelo y es un círculo vicioso en donde se está regresando el lixiviado tras la misma zona. Y cuando van ya en esta parte, pues ya esos se están metiendo directamente al suelo natural, provocando el delito de contaminación de acuífero. Que ese es un problema federal, es un delito federal.